En la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México. En la ciudad de México, 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 en en ciencias ¿Suscríbete al canal? No, acá, cuando entre la gente, la gente no entra todavía, cuando entre la gente se rompe todo, los diátiles. Si abrigan el café, si no, no tienen idea. Tengo hace como 7 años y jamás que estamos a la entrada, es una grupa así. Acaso el Tartapia y los camiones no tenés tiempo de... no tenés tiempo de saldar a nadie, por eso. Gracias, querido. ¿Está bien? ¿Qué es esto? ¿No vas a entrar? ¿Dios, por mi? Nick, Nick es argentino, trabaja en esto. ¿Cuántas faltas? Eh, mucho, mucho. ¿Estás en Francisco? ¿Qué es Francisco? ¿Se da cuenta? Sí, se da cuenta. ¿Dónde está? ¿Vente? 6 años. ¿Ah, es Julio? Sí, más en Vietnam. ¿No? Gracias por ver el video.